Muy buenas a todos y bienvenidos. Hace unos meses subí un vídeo donde comentaba los 5 libros que más me habían influido en mi vida, y aparte de que creo que gustó bastante, vi que había muchas personas que querían que hiciera una segunda parte y recomendar a más obras que tuvieran esta capacidad de atraer nuestra atención a la vez que rompen un poco los límites que tenemos en la cabeza y cambian nuestra forma de pensar. Y que por cierto, dejaré por aquí por si no lo habéis visto. Pero, puesto que varios de los libros que recomendé en ese vídeo, aun siendo increíblemente reveladores, son un poco largos y entiendo que puedan echar un poco para atrás a las personas que no tienen el hábito de leer bien afianzado, hoy vamos a poner las cosas más fáciles. En esta ocasión me gustaría hablar sobre los 5 libros ligeros que más me han influido, y que personalmente creo que todo el mundo debería leer si quiere poner en funcionamiento su mente e interiorizar ciertos conocimientos que definitivamente pueden ayudarte a crecer como persona. Estos libros tienen unas 200 páginas como máximo, así que pueden suponer la opción perfecta para comenzar a eliminar esa resistencia que a veces tenemos hacia la lectura, y también si buscas algún libro que puedas llevarte cómodamente fuera de casa. En primer lugar vamos a empezar por uno de los clásicos absolutos de desarrollo personal, el monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Estoy seguro de que muchos reconoceréis este título, y no es para menos, ya que se trata de una obra estupenda que inculca de una forma increíblemente llamativa numerosos valores que pueden mejorar nuestra vida si os integramos en ella. En ella nos cuentan la historia del multimillonario abogado Julian Mantle, quien tras sufrir un ataque al corazón que casi acaba matándole, decide terminar con su vida de excesos, vender todas sus posesiones y comenzar un viaje para descubrirse a sí mismo. Tras su regreso, visita a su antiguo discípulo, John, quien se queda completamente impactado al ver el rejuvenecimiento tan espectacular de su amigo. A lo largo de una noche entera, Julian le cuenta cómo ha vivido en el pueblo de Sibana, en el Himalaya, aprendiendo los valiosísimos conocimientos que le han devuelto la vitalidad y la motivación por vivir una vida con significado. A través de una fábula compuesta por elementos muy creativos, nos explica poco a poco estos conocimientos, así como distintas técnicas para poder incorporarlos de forma práctica en la rutina diaria. Si os soy sincero, antes de leerlo no estaba muy seguro de que me fuera a gustar, ya que me lo habían repetido tantas veces que me parecía un topicazo, pero al leerlo me quedó clarísimo el valor tan grande que aporta y gracias al cual se ha ganado un puesto en esta lista. En segundo lugar nos encontramos con una de las autobiografías más impactantes que existen, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frank. Frank fue un famoso neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, quien durante la segunda guerra mundial fue capturado por los nazis y fue hecho prisionero en varios campos de concentración, Auschwitz entre ellos. En su libro, Viktor narra todos los detalles de su cruda experiencia durante estos años, haciendo especial hincapié en los procesos psicológicos tanto suyos como de sus compañeros, analizando como las personas cambian y modifican sus comportamientos ante presiones extremas. Hay una frase en sus páginas que me puso los pelos de punta y que creo que define muy bien el valor que trata de transmitir esta obra, y que dice, el hombre es quien creó la cámara de gas, pero también es quien entró en ella entonando una oración en su corazón. Aunque obviamente esta obra muestra la dureza de dicha situación, lo hace sin perder un tono que incita a la empatía y a la búsqueda de sentido, y nos recuerda constantemente el increíble valor de ser libres y de tener todo aquello que nos rodea, y que muchas veces damos por sentado. Personalmente, creo que leer esta obra te pone los pies en la tierra y te convierte en una persona más consciente y agradecida, y te hace ver que tus problemas, por grandes que parezcan, no son motivo para desesperar ni dejar que te amargue en la vida. Posteriormente, Viktor se convertiría en el padre de la logoterapia, que se trata de una terapia basada no tanto en indagar en el pasado, sino en la búsqueda del sentido vital que otorga significado a nuestras vidas, disfrutando del presente y percibiendo con ilusión el futuro, lo cual dice mucho del gran carácter de su fundador. En tercer lugar, vamos a comentar la que sería la Biblia del estoicismo, las meditaciones de Marco Aurelio. En esta obra se recopilan las palabras de que fue uno de los grandes emperadores del imperio romano y principal exponente de la filosofía estoica, en la cual podemos analizar sus pensamientos en cuanto a cómo una persona debería vivir su vida según los principios de esta práctica filosofía. Recurriendo al principio rector, que es la facultad que le otorga al ser humano la capacidad de poder decidir sabiamente y le convierte en dueño de su destino, nos expone en varios párrafos separados los puntos principales para pensar y obrar correctamente. Entre ellos encontramos algunos como el poder que tenemos de decidir cómo nos afecta aquello que ocurre en nuestro entorno, la importancia de la práctica tras la obtención del conocimiento, la aceptación de la muerte como algo completamente natural o la comprensión del cambio como vehículo para la mejora. Citando a Marco Aurelio en relación a este último punto, en el arte de escribir no podrá ser maestro antes que discípulo. Con mucha mayor razón debe aplicarse esto al arte de vivir. Sin duda se trata de una obra increíble que merece la pena no solo leer, sino también repasar de vez en cuando y utilizarla como guía práctica en cuanto al tratamiento de las cuestiones más relevantes de nuestra vida. En cuarto lugar tenemos uno de los libros más comprensibles sobre el budismo, Hacia la paz interior del monje y maestro Thich Nhat Hanh. Con ese tono tan amigable que le caracteriza, este gran pensador desarrolla con un enfoque orientado al lector occidental varios principios budistas y su aplicación a nuestra forma de vivir. En este libro no vas a encontrar referencias religiosas, cosas esotéricas ni nada del estilo, sino que en él se exponen conocimientos ya masticados, por decirlo de alguna forma, que te pueden ayudar en numerosos ámbitos de tu día a día. Entre ellos estaría el control de los sentimientos, el correcto enfoque de la atención, distintas perspectivas sobre la meditación aplicada a nuestras rutinas, incluso un capítulo sumamente interesante en el que nos enseña a empatizar y valorar a aquellos que consideramos nuestros enemigos. Quiero destacar que se trata de una obra llena de optimismo, con una clara intención de enseñarte de forma relajada todas sus ideas, que si bien son cosas sencillas, no solemos reparar en la importancia que tienen y que merecen. Seguramente este sea el libro más cómodo de leer de esta lista, así que si te interesa la visión de este monje por la vida, así como las distintas enseñanzas que se desprenden de ella sin necesidad de leer textos budistas, que a veces se nos pueden hacer un poco complejos, te recomiendo mucho que le eches un vistazo. Y por último tenemos una obra cuyo título puede parecer un poco intenso, pero que por el contrario esconde numerosas lecciones de gran utilidad, el arte de la guerra de Sun Tzu. Estoy segurísimo de que prácticamente todos habréis oído hablar de este librito, ya que desde hace cientos de años ha sido extremadamente popular en todo tipo de ámbitos, desde militar hasta el empresarial, y no es de extrañar. Este tratado sobre estrategia, que si bien expone conceptos aparentemente aplicados al entorno bélico, encierra muchísimas enseñanzas sobre el comportamiento humano, el establecimiento de preferencias en los momentos decisivos, el aprovechamiento del entorno a nuestro favor, y en especial, sobre cómo utilizar nuestro raciocinio para lograr nuestros objetivos. Además, hace especial hincapié en la importancia del diálogo, del establecimiento de pactos y de la cooperación frente al enfrentamiento directo, ya que esta última opción nunca conlleva nada bueno para nadie, lo cual choca mucho con los valores que la gente inconscientemente puede asociar a esta obra. Y es que, según Sun Tzu, un estratega que realmente se precie sabrá cómo afrontar cualquier situación sin tener que llegar a la batalla, pues tal y como afirma, el supremo arte de la guerra es aprender a derrotar a tu enemigo sin luchar. De nuevo, sé que me dejo varios libros ligeros sin comentar que son realmente buenos, así que seguramente haga una segunda parte en el futuro en el que hable de ellos, pero en cualquier caso os agradecería muchísimo si comentarais vuestras obras ligeras favoritas, ya que eso no solo aporta valor al vídeo, sino que además ayudará a que llegue a muchas más personas. Y espero que este vídeo os anime a darle una oportunidad a alguno de estos títulos, que por cierto, dejaré en la descripción, ya que como os digo, son muy cómodos de leer y aportan un valor enorme en comparación con el número de páginas que tienen. Sin más que añadir, muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos pronto. Muchas gracias por llegar hasta el final, y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.